El Espíritu Santo te guiará con su dulce voz de vida, paz y gozo. Si procuras y deseas escucharlo, podrás tener esa experiencia de comunión y madurez. Obedecer a nuestra conciencia junto a la voz de Dios es la clave de nuestras victorias. En Romanos capítulo 9 versículo 1 dice Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. La voz de Dios es real y es un desafío constante estar atentos a oírla. A veces la voz de Dios no nos va a explicar las cosas con detalles porque nuestra fe debe estar puesta en su palabra y es el Espíritu Santo quien con su dulce voz nos confirma esas verdades de la Biblia haciéndolas reales y vivas en nuestro interior. Nos da una certeza plena que deshace toda duda y temor. Escuchar a Dios y obedecer su voz nos lleva a tener la vida de Jesús y su paz, plenitud interior y nos da una experiencia sobrenatural. Necesitamos estar llenos de los ríos de vida del Espíritu Santo. El Evangelio tiene poder solamente cuando fluye ungido por el Espíritu Santo. Cuando queremos que Dios nos hable, debemos buscar su voz, su presencia, orar, leer y buscar respuestas en la Biblia con hambre y sed. Si buscamos con sinceridad, a su tiempo tendremos la respuesta. Dios nos dará esa convicción plena de gozo y seguridad. Todo lo que nos impulsa desde la conciencia o el Espíritu a optar por el amor y la obediencia procede de Dios. No ignores su llamado en tu corazón y conciencia. Necesitamos seguir sus pisadas en nuestras decisiones diarias para tener victoria. Hagamos esta oración. Padre Dios, me dispongo a escucharte en este día. Necesito que me hables con tu voz de vida, gozo y paz. No permitas que me equivoque al tomar decisiones. Recibo ahora tu palabra y tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!